La victoria 2 a 1, disputado en la ida el miércoles en el Estadio Nacional, le daba cierta ventaja al equipo Pecho Marío, que con un empate por cualquier marcador alcanzaba nuevamente el título. Aún así, a los 13 minutos se puso en ventaja en un centro de Luis Martínez, que encontró perfectamente al hondureño Ángel Rodríguez, para colocar en el global 3 a 1 a favor del equipo de Oriente. La necesidad blanca se incrementó con dos goles, mientras la desesperación le pasaba factura. Maximiliano Lombardi estrellaba su disparo en el travesaño a los 20 minutos, pero Luis Martínez, asustando al equipo blanco con un remate de larga distancia, pero la anotación fue anulada por una previa falta de un jugador oriental. A los 40, un remate de Jorge Vargas en el área es interceptada por la mano de Aaron Navarro, que Mario Escobar no juzga como pena máxima, y así con la desventaja se fueron al descanso. En el segundo tiempo, como era de esperarse, el gasto lo hicieron los blancos, que necesitaban siempre dos goles para obligar como mínimo al tiempo extra, pero apenas les alcanzó para el empate vía Jorge Vargas a centro de Robin Petancur al minuto 65. Y aún con el portero Irasunga en el ataque, el tiempo fue su principal enemigo y Guastatoya defendió perfectamente el resultado y es merecido bicampeón guatemalteco. Además, en 39 torneos cortos, se une a Xuchitepeques, aún con vida, con dos títulos, junto al desaparecido Jalapa, y es el primer equipo departamental en lograr un bicampeonato. Amariri Villatoro, por su parte, es el primer técnico guatemalteco en lograr dos campeonatos seguidos en torneos cortos. Además, igual a Julio González, con Jalapa Cremas y Willy Coito, con doble ten con comunicaciones en la tabla histórica de técnicos campeones. ¡Gracias!